Iniciamos con la información, mira, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, presentó varias pruebas ante la Procuraduría General de la República contra Javier Duarte, una de ellas incluso vincula a la esposa del exgobernador de Veracruz, vea. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, declarará los próximos tres días ante la Procuraduría General de la República sobre las pruebas que se tiene en torno al caso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Como lo había informado, el día de hoy estoy rindiendo declaración ante enviados de la Procuraduría General de la República, funcionarios de alto nivel de la Procuraduría General de la República, en relación al procedimiento que se sigue en contra de Javier Duarte y varios de sus cómplices. Expresó que hay tres círculos en torno a este caso, el de familiares, el de prestanombres y el de exfuncionarios del gobierno anterior. Esta audiencia se ha iniciado a las seis de la tarde, seguramente se va a prolongar por varias horas y probablemente por varios días más. En esta carpeta se encuentran buena parte de los documentos que estoy aportando a la Procuraduría General de la República. Significar que en la hoja número 2, en el inciso B, señalo concretamente como parte de toda esta trama de corrupción a Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte de Ochoa y a varios familiares más. Señalo a María Virginia Yasmín Tubilla-Letaif, suegra de Javier Duarte, a Córsica Tubilla-Letaif, a Mónica Yiján Macías Tubilla, a José Armando Rodríguez Ayache, a Córsica Alejandra Ramírez Tubilla, a Lucía Letay Barroso, a Jorge Fernando Ramírez Tubilla, a Óscar Milet Aguilar Galindo, cuñado de Javier Duarte de Ochoa, casado con el hermano de Javier Duarte. Señaló que la esposa de Duarte de Ochoa participó desde que él era subsecretario de gobierno. Presentará un documento de adquisición de Macías Tubilla de una casa en el Club de Golf de Tucson, Arizona, con un valor de medio millón de dólares. Además, se aportarán videos y transcripciones que se hicieron de entrevistas que realizó el ahora gobernador entre agosto y octubre del 2016 con José Juan Janeiro, Antonio Bandín y José Juan Manzur. Para Imagen, Roxana Aguirre. ¡Gracias! ¡Gracias!